... Continuamos en esta segunda parte de Blog de Actualidad, tenemos por delante otros 25 minutos para hablar de la actualidad y ahora en formato de tertulia, se unen a esta entrevista, a esta charla con Luis Barcala, Alejandro Parodí, que tal, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y Pedro Nuño de la Rosa, que tal Pedro. Buenas tardes. Te he visto tomar muchas notas. Algunas, porque en política o tomas notas o te engañan siempre. Y eso, tomando notas, te engañan también. Pues adelante, cuando quieras, Pedro. Lo primero que, claro, la gente es escéptica cuando veíamos a esta señora y a los que entrevistaba en la calle, en el sentido de que es que venimos también de un PPE que, como diría mi buen amigo Federico Tisillo, manda huevos. Es decir, con un alcalde que no salía a los juzgados, una Sonia alcaldesa que tampoco salía. Y ahora parece ser que el alcalde de Alicante, como si fuera una maldición divina, también está condenado a repetirle a los juzgados. Estoy viendo y esperando, no sé si mis tataranietas lo conocerán, algún alcalde o alcaldesa que no pasa por la audiencia. Pero lo que yo quería preguntarle a usted es, de alguna forma también podría usted acabar en el gobierno, si hay un desgobierno, porque son el partido más votado. En ese caso, teniéndolos a todos en la oposición, su gobierno sería poco menos que el del rey Ubu, es decir, que pintaría usted poco menos que nada, ¿no? Claro, no es un escenario absolutamente deseable. Por eso, para nosotros, el camino nos lleva a 2019, a las elecciones de 2019, y en 2019 ganar esas elecciones con una mayoría suficiente como para gobernar. Ese es el escenario A. Hay un escenario B que no depende de nosotros, que depende exclusivamente de cómo terminen dentro del propio tripartito, dependen en gran medida de si el alcalde dimite, si se tiene que producir un relevo, si son capaces de reeditar. Entonces, sí, no la refundación de pacotilla que han firmado ahora, sino afrontar el último año o el último año y medio de legislatura de una forma seria y habiendo eliminado parte de los problemas que tenían, y si son capaces de plantear y de presentar una alternativa con un nuevo alcalde que pueda salir adelante, evidentemente, porque la ley, y eso ya no es una cuestión que depende de nosotros, te dice que si no son capaces de conseguir esa alternativa en una investidura, los 15 votos de una mayoría absoluta, automáticamente, sin necesidad de ningún tipo de votación, pasa a gobernar la lista más votada. Exactamente, y por ahí lo digo porque el otro día entrevistamos a Nereo del Monte aquí y pareció dejar a entender que no le importaría formar parte de ese gobierno. ¿Usted admitiría a Nerea del Monte? ¿Le daría alguna concejalía o no? Vamos a ver, los no adscritos tienen un problema grave con la aplicación de la ley antitransfugismo y con la actual legislación que existe, y es que no pueden mejorar la posición que tienen. Entonces, pues, es decir, es que eso no es viable, de la misma forma que ni para una moción de censura los dos no adscritos no computan, por eso no se puede alcanzar ningún tipo de mayoría matemática, tampoco se podría echar mano de un no adscrito para conformar un gobierno. Sí se podría con un interpuesto, usted lo sabe, ya se ha hecho en algunos ayuntamientos. Esas son trampas que ni nos prestamos ni nos planteamos en ningún caso. Pero a lo mejor no sé si desde la oposición se puede llegar a gobernar, es decir, planteando propuestas desde la propia oposición. Evidentemente, eso es lo que yo estaba antes explicando, que esa es nuestra tesis, nuestra tesis es, ante la ingobernabilidad, ante la falta de ideas, ante la falta de proyectos, poner proyectos encima de la mesa, que seamos capaces de sacar, si no con el tripartito, sacar entre la oposición, claro que se puede, y esa es la labor constructiva que nosotros tenemos la responsabilidad de realizar ante la ingobernabilidad por parte del gobierno. Eso es mucho más razonable que andar asumiendo, en su caso, unos gobiernos que, ojo, por pura responsabilidad y si legalmente, por imperativo de la ley, tenemos que asumirlo, lo asumiremos con total responsabilidad. Y además, el tema no es tan complejo, es decir, nosotros tenemos otros, hay otros grupos, como puedan ser Ciudadanos, como puedan ser cualquiera de los grupos, ahora mismo en el tripartito, que por responsabilidad también pudieran ir apoyando pactos puntuales, y la ciudad se puede sacar adelante sin ruido y sin problemas. Siempre y cuando se tengan claras los cuatro, cinco o seis objetivos prioritarios para la ciudad, nos olvidemos de personalismos, nos olvidemos de disputas personales o políticas, y nos centremos en esos cuatro objetivos. Si conseguimos, no solo como grupo, que eso lo tenemos garantizado, sino además con otras formaciones políticas, hemos conformado mayorías de 15 votos, mayorías a lo largo de estos últimos plenos, como para tumbar o para hacer prosperar iniciativas muy interesantes para la ciudad. Vamos a ver qué dudas le han surgido, Alejandro. Yo iba a plantear precisamente eso. Yo recuerdo, bueno, yo, Luis, me permito tutelar, porque durante cuatro años hemos sido adversarios, que no enemigos, en la diferente bancada. Si me permites, adversarios y muy buenos amigos. Muy buenos amigos, a pesar de las, efectivamente, de estas bancadas distintas, ¿no? En el gobierno y en este caso yo en la oposición. Y yo recuerdo que en aquella época se decía mucho aquello... De todas formas no te dejes llevar por el amiguismo, Alejandro, y tú haz la pregunta que tengas. No, 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 iba a decir que yo recuerdo que en aquella época se repetía mucho aquello de la oposición. Oiga, déjense de criticar y trabajen, ¿no? Se nos decía mucho a aquellos de la oposición. El Partido Socialista sí tenía un proyecto de ciudad. Sea proyecto capital, ya está publicado, es un libro que está publicado, en el que yo tuve el honor de participar. Lo que ocurre es que llegó el señor Echavar, le pegó una patada al libro, y entrenador nuevo, equipo nuevo, y a partir de ahí, evidentemente, el señor Echavarri se ha convertido, como decía antes el señor Balcala, en un problema para él, para su partido y también para la ciudad, ¿no? La pregunta que yo le quería hacer es, ¿cuál es la estrategia del Partido Popular? Porque, claro, yo tengo la sensación de que el Partido Popular mismo, con el silencio absoluto, tiene la oposición hecha. Con el silencio absoluto. También tiene la otra opción, que es como estabais un poco apuntando antes. Desde la propia oposición, ninguneando a la figura del alcalde en ese sentido, igual que de la época de Sonia Castedo, una vez que dimitió Sonia Castedo, recuerda aquella etapa, con Miguel Valor, todo fue mucho más fructífero, todo fue mucho más fluido, ninguneando en ese sentido al señor Echavarri, ¿se puede sacar adelante propuestas a la hora de gobernar desde la oposición? Claro, ese es el planteamiento que yo estaba haciendo. Es decir, recordará de la pasada legislatura cómo en muchos temas, antes de plantearse en plenos, los compartíamos y los hablábamos. Había cuestiones en las que no estábamos de acuerdo, no es problema, llevábamos a pleno, se aprobaban o se rechazaban. Pero había muchas cuestiones que sí se secaban y se dialogaba. La sorpresa de esta legislatura ha sido la absoluta imposibilidad de dialogar, y principalmente con el alcalde de Alicante. Ya no es una cuestión personal mía. Da la sensación que hasta sus propios socios. Claro, si es que es alguien que no se habla con nadie, entonces el problema será él, no seremos los demás, o el mundo está equivocado menos el señor Echavarri. Eso no es así. Entonces, ese planteamiento, esa política que nosotros hemos vivido, y hemos vivido en una legislatura anterior, donde el debate se producía en el pleno y podía ser más agrio o podía ser más agradable, pero una vez que salías de ese debate, se trabajaba en las comisiones y había proposiciones y se aceptaba, es que eso ha desaparecido completamente y resulta muy desagradable. Yo no puedo, o sea, a mí me cuesta asimilar eso. La vía que nosotros por la que optamos es, conforme el alcalde se va quedando más solo, conforme el equipo de gobierno es más raquítico, va engrosándose la oposición, luego desde la oposición podemos gobernar, es muy fuerte decir gobernar, porque el gobierno de Alicante en gran medida se lleva desde la Junta de Gobierno, pero sí que podemos modular la acción y sí la podemos dirigir a las cosas importantes. Por ejemplo, iniciativas que nosotros ya vamos a impulsar, todo el tema de la limpieza, si hasta ahora han sido absolutamente incapaces y vemos al señor Pavón, que aunque le queden 15 días, según él, de gobierno, sigue siendo ahora mismo, es ahora mismo el concejal de limpieza, nosotros lo que no vamos a permitir es el desmadre de un tercer concejal de limpieza en esta legislatura. Nosotros vamos a proponer un paquete de medidas que sirvan para que la contrata cumpla y para que el resultado, que es al final lo que quieren los alicantinos, se vea y Alicante esté más limpia. Esa es una iniciativa que consensuaremos con el resto de las fuerzas de no oposición para hacerla viable en un pleno. La vía Parque, el túnel de la Serragorosa, son inversiones importantes, ahora se anuncian, pero se anuncian para el futuro, para 2018, los queremos ya, están discutiéndose ahora mismo los presupuestos, hoy han tenido entrada, los presupuestos de la Generalitat. Va a haber un debate, queremos reivindicar para Alicante una serie de inversiones que si el gobierno tripartito de la ciudad, el señor alcalde, no cumple con su obligación de coger el coche y plantarse en Valencia hasta que se le escuche, lo haremos nosotros desde el pleno. Es lo que podemos hacer, pero no vamos a eludir ninguna responsabilidad. Vamos rápido, que no se nos vaya mucho el tiempo, Alejandro. Muy rápidamente, por no pecar de ese amiguismo del que me ha acusado a hacer esto. ¿No creéis de todas formas, Luis, que tenéis las manos todavía demasiado atadas? Es decir, 20 años de Partido Popular, tan solo dos años y medio aproximadamente de tripartito por mal y decepcionante que esté siendo la gestión, que para mí lo está siendo del tripartito. ¿No os parece que hablar vosotros ahora de limpieza, hablar de nuevos planes sobre el futuro de la ciudad, de planes generales, de contratas con Enrique Ortiz y compañía, es decir, es que coge muy cerca los 20 años de Partido Popular y mucha gente que nos esté escuchando puede pensar, oiga, que hace cuatro días usted estaba votando con Sonia Castedo a favor de darle a Enrique Ortiz determinadas contratas. Ahora usted lo va a cambiar en dos años. Eso es muy importante porque esa es una reflexión que yo también he hecho. Al final nos toca un papel. Es decir, en 2015 nosotros recibimos un tremendo correctivo. Teníamos un grupo con 18 concejales y nos quedamos en 8. De eso hay que sacar conclusiones. Eso es un castigo en toda regla. Y eso significó abandonar el gobierno. Muy bien, aceptas el papel de oposición. Pero como oposición yo creo que es indispensable hacerlo sin complejos. Ojo, no sin memoria y no sin arrepentimiento. Evidentemente, claro que hicimos cosas a lo largo de 20 años, cometimos errores, muchos y muchísimos aciertos. Reivindicamos los aciertos como pedimos perdón por los errores. Pero eso a mí no me condiciona a la hora de hacer bien mi trabajo. Mi trabajo es muy claro, fiscalizar la labor del gobierno y plantear alternativas que yo crea que son mejores para esta ciudad. Y en esa labor no me aparta nadie. Si yo me dejara condicionar porque he gobernado 20 años, yo no haría mi trabajo. Y haríamos un flaco favor a los alicantinos. Les voy a pedir a todos capacidad de síntesis para ir aprovechando el tiempo que nos va quedando. Pedro. No, a mí me alegraría mucho que el señor Barcala cuando fuera alcalde, también habrá que hablar de él. Lo primero que le preguntaría es si se piensa presentar, ¿no? Porque tiene dentro de su partido también gente en la línea de salida, ¿no? A mí me parecería un buen alcalde. Otros están en Madrid, otros están en la diputación, pero no me parecería mal. Pero esos son como nos dijo el otro día Chavarría a nosotros, que le preguntamos. Yo de futuribles no hablo. Sí, es que el señor Chavarría no creo que tenga ninguna esperanza de futuribles. El señor Luis Barcala creo que es una de sus últimas oportunidades. Pasa el tren por su puerta por última vez o por penúltima, nunca se sabe en política. Lo que es que quería preguntar es, bueno, la limpieza, Enrique Ortiz, mi amigo, compañero y sin embargo periodista, ha dejado claro lo de Ortiz, que es una lacra con la que ustedes tienen unas fotos escandalosas, hablo de Soria Cácero, que publicó mi periódico, El Mundo también, y digamos que de alguna manera, un poco por lavar la cara, ustedes tendrían que buscar algo diferente. Pero hay una cosa más importante. Aquí todo el mundo confunde su bus con Masatusa. El contrato de los autobuses está hecho con una empresa que se llama Masatusa, que el año que viene acaba. ¿Qué piensa el PP de eso? El PP lo que piensa es que esa es... Me alegro que me diga, que no se alegra por la pregunta que le he hecho, ¿no? Porque es lo que está diciendo toda la tarde. No, el transporte, vamos a ver, el transporte público es uno de los servicios esenciales que en la ciudad de Alicante se tiene que prestar. Se sacaría a la licitación un pliego que tiene que contemplar una reestructuración bastante importante en lo que son circuitos y frecuencias. Hay que empezar a atender el crecimiento real de la ciudad de Alicante. Se han ido haciendo apaños, apaños bien entendidos, es decir, adaptando a la realidad del crecimiento de la ciudad, pero es un modelo que hay que superar, el modelo de transporte público en Alicante hay que superar. Se incorporó el TRAM que revolucionó el transporte público. El transporte público hay que potenciarlo tanto en sostenibilidad, es decir, la flota de vehículos que tienda hacia la electricidad y su implantación total como el tema de las líneas y la frecuencia de las líneas. El pliego nuevo que se tenía que sacar a licitación tiene que contemplar todas esas novedades y nos preocupa que no se esté trabajando ya. Ese es un pliego que no se hace en un mes. Es que Alicante no está trabajando, por ejemplo, como capital de provincia. Hablo de las lanzaderas al aeropuerto, hablo de las lanzaderas a Benidorm, donde estamos hablando de unos 10 millones de turistas al año, quiere decir que Alicante ya no mandamos nada porque es que ya no somos nada, ¿no? Hombre, ¿han oído ustedes en algún momento que el Ayuntamiento de Alicante se haya reunido con la Generalitat o a varias bandas con toda la franja metropolitana, es decir, todo el cinturón metropolitano, comprende Campello, San Juan, San Vicente, mucha miel, para tratar del transporte metropolitano que hoy en día es tan importante, es tan importante ir del Cabo al centro a Maisonave, como de San Juan a Maisonave o del aeropuerto a Campello. Es decir, es que estamos hablando de que el transporte público ya no es solo local. Estamos hablando de la mancomunidad que no funciona. Exactamente. Ese es otro tema que hay que abordar. Tampoco funciona mucho con ustedes, ¿eh? No, pero, bueno, pero vamos a ver, se va produciendo el crecimiento. Ni la capitalidad, el Ayuntamiento. No, pero se va produciendo ese crecimiento. Es decir, Valencia, Valencia es Valencia y todo su cinturón metropolitano. El crecimiento de la propia ciudad hizo que se integraran con los municipios, pero es que eso está pasando ya aquí. Y nosotros ya no podemos mirar solo en clave del municipio de Alicante, solo de Ciudad de Alicante. Hay servicios y servicios esenciales que son comunes a toda la área metropolitana y que serían muchísimo más eficaces si los compartiéramos. Y Generalitat, Diputación y los municipios afectados contribuyeran a todos esos servicios. Los municipios serían más baratos para cada uno de los alicantinos, de cada uno de los vecinos de Alicante y de las poblaciones del área metropolitana y al mismo tiempo serían inversiones a repartir y, por tanto, más solventes para los municipios, para la Diputación y para la propia... Ahora que estamos hablando de temas locales y luego le doy la palabra a Alejandro, pero vamos a escuchar, que es lo que nos ha dicho la gente en la calle, a la pregunta de ¿qué es lo que le preocupa a usted de la ciudad donde vive? Ahí y nada, pues continuamente estamos bien. Mira qué han dejado aquí, qué han dejado allí. Incluso a veces cogemos alguna cosa para dejarla en las cestas porque... ...que no vivo mucho tiempo aquí y no he conocido bien la ciudad y la situación aquí y la vida aquí. Pero sí, está bien, me gusta. Me parece un poco más sucia que antes porque he venido hace poco aquí de vacaciones y era bastante bien, pero ahora... La suciedad, bueno, muchas cosas, porque la veo muy sucia, veo que es una ciudad preciosa y que no se sabe... Pues la limpieza, los barrios y no sé más. La limpieza de Nalesto, la seguridad de Alicante, que no ven ninguna patrulla por ningún lado. Los barrios están muy abandonados, no barren, no badean y va por los barrios de Alicante. El centro está muy limpio, porque los barrian hasta los domingos, pero los barrios están muy abandonados. Nada, no me preocupa nada. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? ¿No hay nada que le...? Nada, llevo 45 años aquí y estoy feliz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va bien. Me preocupa la limpieza que hay, que no es correcta y muchas cosas que hay que hacer. Pues un poco los temas que estamos hablando aquí también, ¿no? La limpieza es una de las principales preocupaciones de los alicantinos. O sea, si es que además la política municipal, insisto, yo mi breve experiencia política, yo creo que es una deducción en la que todos estaríamos de acuerdo. A veces las pequeñas cosas, ¿no? Al final la gente, son pequeñas, grandes cosas. Al final el ciudadano da pie de una ciudad que quiere, quiere que su calle esté limpia, quiere tener una seguridad, quiere tener unos impuestos razonables, quiere ver cómo sus impuestos repercuten en su bienestar. Si al final es un poco así. Si las cuestiones ideológicas, y eso lo comparto un poco con Nerea Belmonte en la entrevista el otro día, es decir, quedar un poco aparcadas. Cuando uno se encona en cuestiones ideológicas para no hacer cosas por la ciudad, creo que está cometiendo un error de principiante, ¿no? Y ahí está un poco el gran error de este tripartito, que empezó hablando de municipalizar servicios, cementerios, basuras, limpieza de colegios, etcétera, etcétera. Y hasta el momento no hemos visto ningún cambio. Estamos en la recta final. No sé si tenías por ahí alguna pregunta más. Sí, bueno, yo, mi pregunta a Luis Balcalá es muy sencilla. Luis tiene una larguísima trayectoria en el Partido Popular, entró casi de rebote de concejal la pasada legislatura, casi de rebote se ha encontrado con la portavocía también de este año del Grupo Popular. ¿Te ves o se ve como cabeza de lista para la alcaldía de Alicante en las próximas elecciones? Queda muy lejos, queda todavía muy lejos, muy lejos. Yo comprendo que ese es un debate interesante que tiene... Es la eterna pregunta de la que no se puede desahogar. Sí, 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 no. Vamos a ver, yo creo y yo comprendo que eso tiene su morbo, es decir, nosotros en esta legislatura lo que... Perdón, te voy a preguntar de otra forma. ¿Vas a ponerte en la lista, en el puesto de salida? Otra cosa es que luego salgas o no. ¿Estarás en la lista? Yo no me voy a poner. Yo estoy innecesariamente porque tengo la visibilidad como portavoz. Es decir, es que yo no lo puedo evitar. Aunque no quiera, se me va a poner en la lista porque soy el portavoz, tengo la visibilidad y soy la voz del partido a nivel local. La peculiaridad que tiene Alicante, a diferencia de cualquier otra de las ciudades que tenemos alrededor, Elche, San Juan, Elda, es que Alicante es capital de provincia y por tanto es Génova, la dirección nacional, la que lo determina, la que lo pone, la que determina cuáles son los perfiles. Porque esto de las primarias no va mucho con... Nosotros no tenemos... Nosotros... No, no, pero vamos a ver. Es que, bueno, si nos retomamos también al resultado que han dado las primarias para otros, pues claro, a veces es para cuestionar el tema de las primarias. De esta forma no quiero abrir tanto el debate. No, pero vamos a ver. Si la pregunta es claramente... Es decir, yo estoy haciendo un trabajo al frente de un grupo que se está partiendo la cara en una trinchera que es la oposición, después de un palo muy duro en 2015, creo que el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de estos dos años y medio, hoy ya nadie lo discute, de la misma forma que comprendo que en un principio, cuando estábamos rodando, lo discutía todo el mundo, no hay oposición, no se os ve, hoy ya nadie dice absolutamente eso. Creo que ahí está. Ahora, nosotros estamos convencidos de que el trabajo que vamos realizando tendrá sus frutos en 2019 y el Partido Popular volverá a gobernar esta ciudad. Algunos de los que nos están viendo a lo mejor están preguntándose por qué no da algunas ideas de las propuestas que tiene el Partido Popular para la ciudad de Alicante. Claro, hablábamos de los principales problemas, el tema de la basura. Nosotros le dijimos, imprescindible una auditoría de prestación de servicio de calidad que nos diga en qué está fallando la limpieza en Alicante, que nos diga en qué está fallando la limpieza en general, pero también en qué está fallando la contrata, pero en qué está fallando el ayuntamiento, que también está fallando. Porque le hemos preguntado a la gente, pero también le pregunto a usted, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la ciudad? Sí, identifica cuáles son los problemas. Si los problemas son consecuencia de una rebaja de 14 millones de euros en la contrata actual respecto a lo que se pagaba antes, 14 millones es mucho dinero. Claro que tiene que tener algún tipo de repercusión. Luego, ahora que las arcas municipales están mucho más saneadas porque tenemos unos recursos que no teníamos en la pasada legislatura, si hay que destinar más dinero porque cumpliendo la contrata no se llega, se pone. Pero si es porque la contrata no está cumpliendo, hay que obligarla a cumplir. Y al final, a nosotros lo que nos importa es que la ciudad esté limpia y que la percepción que tiene la gente de su ciudad, que es lo que ve cuando sale por la puerta de su casa, sea de limpieza y te puedas sentir orgulloso y no de la marranada que te encuentras ahora mismo cuando sales a la calle por las mañanas. Si tenemos como concejal al señor Pavón, cuya única y exclusiva preocupación es encontrar el fallo de la contrata para resolverla y municipalizar el servicio, mal asunto porque eso no limpia la... Pedro, ¿tenía un par de manos en la recámara? Espero que no se queden en lo intrascendente. Por ejemplo, las calles, todo el mundo sabemos que el mejor gastrónomo, abogado, gobernador en la república, jurista, que el último día de su vida le devolvieron el acta de abogado, los franquistas, don José Guardiola Ortiz, no tiene aquí una calle y sin embargo el negro yoma la tiene. Son ustedes un poco patéticos, ¿no? En ese sentido, o incultos, no sé cómo llamarles, o las dos cosas. Pero lo que me pregunta es, yendo a lo fundamental, es obvio que usted se ha pasado un poco de soberbio, de ser presuntuoso al decir, hay que contar conmigo. Le recuerdo que no se contó con Macarena Montesinos en las listas, le recuerdo grandes compañeros suyos que han caído y no han ido a las listas, así que que enciéndale usted una vela a Dios y otra al diablo, que ya veremos si lo ponen en el número uno. Y sobre todo con los aspirantes que tiene cerca. Pero le ponéis la alfombra y cuando la pisa le atizáis. Le voy a enunciar desde el antiguo gobierno civil hasta alguien que pueda estar en el Senado de Madrid, ¿no? Pero como usted me ha pedido antes que me callara con eso, pues yo me voy a callar un poquito. No, no, no. Tampoco me ha prohibido usted que hablara, ¿eh? Cuidado. Nunca. A lo que iba. En la ciudad de Alicante. La primera. Ustedes van a hacer como estos señores, que lo que han hecho es una purga de funcionarios, y si quiere decir dos nombres en urbanismo, en patrimonio, y en un montón más de sitios, incluso quitando a gente como la de Deportes o a su cuñada, que lo malo que tiene es que es su cuñada, porque entonces ha sido como mucho más relevante, pero en definitiva era una funcionalidad más. Echavarri dijo que había que empezar por algún sitio. Claro, esto se convierte ya en una vendetta. Cuando es familiar parece siciliano, ¿no? No queda un feo, muy chungo. Pero eso, una, van a conservar ustedes a los funcionarios de sus puestos, van a hacer una reorganización, y la segunda, y creo que más principal, a partir de cuando, en el hipotético caso de gobierno, si usted gobernara, ¿eh? ¿Cuáles serían sus tres primeras medidas? Vamos a ver. Un matiz. Ahora sí le voy a pedir. Yo creo que no va a haber pecado de soberbia, porque yo no he dicho que tienen que contar conmigo. Resunción, se le parece a la soberbia. Estamos en un... Es que aquí no se cuenta con nadie. Usted ha visto morir a mucha gente en la carretera. No me diga que hay que contar con usted, que no es divino. Estamos en una situación en la que cualquiera se puede contar con él. Y yo puedo ser uno o más como cualquier otro. Vamos a ver. Tres medidas. Una, solicitar, reunirme inmediatamente con la contrata de limpiezas, para establecer el paquete de medidas necesario para que al día siguiente la limpieza experimente un cambio. Dos, contactar inmediatamente con una multinacional, como pueda ser IKEA y las otras tantas que están esperando a ver qué es lo que sucede en la ciudad de Alicante, para decidir si se vienen y se implantan. Y al menos tener una reunión donde obtener el compromiso de que nos van a escuchar antes de decidir irse a otro sitio. Y la tercera, la reorganización del propio ayuntamiento. No es una cuestión de con qué funcionario se cuenta o no se cuenta, porque se cuenta absolutamente con todos. Y eso tiene dos cuestiones que hay que afrontar. Una es la modernización de la estructura municipal. No es concebible que sigamos teniendo la misma estructura organizativa que implantó en la ciudad de Alicante el alcalde de La Saleta hace 40 años y que respondía a la realidad de hace 40 años, pero que no es la misma ahora. Tiene que ser una estructura mucho más moderna, con una organización mucho más dinámica, más similar a una gran empresa que es lo que es el Ayuntamiento de Alicante, una de las principales empresas de la ciudad de Alicante con 2.200 empleados y un presupuesto de 265 millones de euros. Y la segunda cuestión es, esa bolsa, ese grupo de casi 400 interinos que hay a día de hoy, hay que normalizarla. Y el matiz es importante. Yo no hablo de regularizar, hablo de normalizar. Y quiero trasladar a todos esos funcionarios que existen fórmulas para que no peligren sus puestos de trabajo y tampoco se vulnere el derecho de acceso a la función pública en igualdad de condiciones para todos. Y la fórmula que se aplicará tendrá que ser respetuosa con todos aquellos que desde hace muchísimo tiempo entraron para hacer un trabajo concreto en la ciudad de Alicante y han cumplido con esa obligación escrupulosamente al servicio de los alicantinos. Eso tampoco se puede olvidar. ¿Dejará usted para más adelante entonces lo de la peatonalización de la esplanada, construir un puente en túnel, cambiar los nombres de las calles? Hay cuestiones que no son prioritarias, pero mire, le voy a señalar las dos siguientes. Los dos centros de salud que se requiere urgentemente, que son el del Pau II y el de la Playa de San Juan, dos centros de salud para los que necesitamos una inversión de la llenidad que debía contemplarse ya este año, y la prolongación y terminación de la vía Parque, pero en condiciones, con su doble carril y no un embudo hacia San Gabriel con un único carril. Dos infraestructuras, los centros de salud y la vía Parque, que son absolutamente prioritarias. Puedo seguir enunciando las cinco siguientes medidas que adoptaría en los cuatro o cinco días. Bueno, pero eso será ya en el próximo programa, que le invitaremos y estaremos encantados de que venga próximamente, muy pronto también, Luis Embarcala. Muchas gracias a Alejandro Parodi por haber estado con nosotros. A vosotros. Pedro Nuño de la Rosa, muchas gracias. A vosotros, sí, a ver cuándo nos traemos a este señor que se pinta, se peina para atrás, ¿cómo se llama? Este alcalde... Javier Chavarri, está a punto de venir. Gracias, Luis Embarcala. Muchísimas gracias a vosotros porque me hace estar entre amigos y muy cómodo, muy cómodo. Gracias, de verdad. Pues eso es malísimo. Eso por veréis que no... Habéis fracasado estrepitosamente. Gracias a ustedes y hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.